Un irresponsable conductor de un camión volquete que transitaba al ingreso del centro poblado La Candelaria provocó la abrupta rotura de un cable coaxial que alimentaba a esa zona de servicio de televisión por cable de la empresa TV Cable Internacional SAC más TV Canal 46, lo cual provocó que se interrumpa el servicio de cable. Rápidamente se hicieron presentes en el lugar personal técnico de la empresa para evaluar los daños y restablecer el servicio lo más pronto posible. Es por ello que se les pide las disculpas del caso a las personas afectadas. Rápido